Grandes muftíes de 73 países debaten en el Cairo cómo reinventarse para enfrentarse a los desafíos del siglo XXI. Se han reunido esta semana en la cuarta conferencia sobre la renovación de la fatua, donde han abordado temas desde el trasplante de órganos al divorcio, pasando por las células madre, los mercados cambiarios o la situación de la mujer. Estos líderes espirituales guían a los musulmanes en cuestiones religiosas y mundanas, y lo hacen con fatuas, edictos religiosos que a veces orientan, otras crean controversia y en ocasiones dan pábulo a extremistas en busca de legitimidad en la palabra sagrada. Ibrahim Neym, asesor del Grand Mufti de Egipto. Nuestra principal preocupación en esta reunión es redefinir la fatua, reclamarle la fatua a los radicales. Nuestro propósito es revisar la tradición, el legado musulmán. Neym habla en tono académico, reniega de la radicalización y asegura que el islam ofrece un mensaje de tolerancia y paz frente a la manipulación de los extremistas. Sí, hay radicales. Sí, hay gente que tiene visiones muy rígidas y muy conservadoras sobre la fe, pero nosotros presentamos un acercamiento fresco, contemporáneo y moderno. En el discurso inaugural, Shaoqi Alam, el Grand Mufti de Egipto, recordó a los asistentes que el mundo entero les mira y espera los resultados de sus deliberaciones.